¡GAUS! ¡GAUS! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡GAUS! ¡Que rasgue soy mal! La memoria amita linda te sigo desde que spameabas tu batme o... Nada, ca... Oh, ya era, ya era. No sé quién serás para darte el arma Uy, ¿qué? ¿Por qué hiteó? ¿Viste cosa? Te hiteó, fue raro ¿Qué opinas del nuevo baneado Kinteka? ¡No! 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 ¡Ah, la mierda, wego! Me estoy cagado, me perdí todos los Kripsons Ay, 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 tengo que correr en serio, tengo que correr en serio, se me voy a perder El enemigo es mítido. Prefieres, ¡me fue a $2,000 millones! ¡Eles to all strife! ¡Yabasta, fríjice! ¡Gokú!! Oye eso era obvio burro ah, eso era obvio, eso era super obvio que iba a utilizar su poder en tu casa ¿Qué mierda utilizaste tu vida? Es grabadaso gente, no me agradece ni suyo Loco, no ves que mi bot no me dice ni mierda, es grabadaso no Del usuario BigTroll se suscribió Comanche de nada por el favor Le manda saludo para que no hagas so un favor Gracias, gracias, Loco No es grabadazo, lo que no quiere que lo ven a Jota Saludos desde Cusco No, papi, estoy triste, estoy sad Aprovecho, aprovecho, aprovecho I'm coming, I'm coming No, papi, estoy feliz Le envío un golpe de golpe de cúbauta No, papi, estoy feliz No, papi, estoy feliz No, papi No te lo heions de cúbauta No te lo heions de cúbauta No te lo heions de cúbauta Data de cúbauta no stand yet, no stand yet, 1 second how about this? how about that, how about that how about that, how about that ayy, que demon down here, what the heck do you want famine, can you come on? in the afternoon that way mmm that is well when all of your monoikt are activated Con esa puerta el ama Se us arrogant Ahí está Ya está En este Douglas y el Void no saca un item para escapar a la mujer, sacar la GX o BGX 1,2,4. 1,2,4. 2,4. Usama Gofio, el de gern tibos, 2,4. Ya antiguo no? Ya antiguo It won't be a good way Not yet Set upon them It's not tight yet It's not tight yet It's not tight yet Down Yes ¡Qué ras que soy, man! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!